Hola amigos youtube estamos en un nuevo episodio de este canal, hoy les tengo una nueva modalidad de Minecraft que se llama Skyworld tal vez lo conozcan, ojalá que lo conozcan, esta es una modalidad que les explicaré vale para los que no conozcan este modo de juego vale se trata de que hay muchos modos de hay mapas de que hay personajes que puede variar que puede ser de 8, 12 y 16 puede ser este lo que me tocó de 8 personas, como ven aquí están 3 personas más que yo, 4 entonces en cada isla tendré que ver 2 o 3 cofres ahí en esta isla entonces tenemos que armarnos y matar a todos y ser el último en sobrevivir como ven este es el primer cofre, no se si llega a otro porque este mapa nunca lo he jugado hace mucho que yo no juego a este, y este me antojo jugarlo porque dije pues si quiero jugarlo otra vez pues lo voy a grabar bueno, entonces pues se trata de que te equipes a full y mates a los demás vamos a armarnos aquí con un casco esto aquí, esto acá viene, 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 viene no, vengase, vengase peleamos, la pelea no sigla sigla, 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 sigla me maté, me maté, me maté, no, 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 lo maté, lo maté, lo maté, lo maté uff, emocionante, no, no creo a ver, este está bien armado, eh pero nos dejó que lo matáramos, gracias, gracias señor como ven aquí en esta isla nomás hay tres, está muy bien, tampoco es para quejarnos entonces vamos aquí, como tenemos este libro, aquí está el centro que hay diez cofres creo, o sea con un poquito no quiero que me maten así de una forma tan mal, vamos ahí está uff la regeneración de los corazoncitos y el fliento un poquito no, te tienes una chamba, mejor uff chaval, de manzana nomás le voy voy a llegar al centro y matar a ese tío que me está me está diciendo, mátame, mátame y con gusto, voy a matar ¿no tiene flechas? no, digo arco que flechas pues tal vez si tenga, pero arco atrás no lo alcanzo no tiene nada no me está viendo yo creo o si me está viendo, pero se hace inmenso no lo sé a ver, vengase, vengase niña o mujer no sé parguelita miedosa vamos a comer turquita es que tiene ventaja ella me hago por arriba así así la mato toma, toma, toma oh no tiene gané no tenemos un juego vídeo miniatura no se mueva gemelos miren como se ve no, no se atrevió ese nombre es una buena miniatura saluda ya ya lo esta esa no se la miniatura pero bueno pero esta bien mi amigo ahorita que estamos en descanso se puede decir en el lobby les queria comentar que estoy subiendo el que dia el 28 de enero vale y lo voy a subir hoy tambien el 28 de enero vale para que sepan que dia grabo y cual dia lo subo pero pero ahorita voy a grabar otro vídeo que se llama mother no se llama no me acuerdo de nombre mother strike es algo asi y ya me fui para abajo que tienen pero aparezco aqui no hay problema mother strike online creo que si se llama no se lo subire tal vez el 30 de enero fin el ultimo dia de mes no se o penultimo no se pero voy a subir el 30 de enero vale gente y tambien quiero que lo apoyen con un buen like y suscríbanse al canal y el tiene una campanita para no perderse ni un vídeo que haga o directo que pueda ser gente entonces pues eso lo mas era lo que quería decir entonces ah tambien pueden si pueden bueno les pediria que les compartieran tambien el vídeo con todos sus amigos en sus redes sociales no para que se un que mas gente se una a la canal seamos cada vez mas vale este 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 se trata de solo divertirse entre nosotros vale ya nos unas buenas risas y nada mas en otro vídeo especificamente solo voy a hablar de que se va a tratar el canal vale gente pero comenzamos con el otro vídeo ya estamos de vuelta y estamos esperando a que sea uno de mas jugadores pero como ven ojala que esta partida también la ganemos seria fantástico que ganáramos también esta partida porque anteriormente la acabamos de ganar y yo no supe que había ganado pero bueno gente yo pense que me faltaban muchos jugadores pero miren la sorpresa que gané estaba muy bien pero yo tambien estuve a punto de caerme junto con ella no sabia en ese momento si yo iba a ganar o ella iba a ganar como se hubiera pensado no pero no no sabia que era la ultima ella contra mi uno contra uno no eramos dos jugadores entonces solo esperamos que se ganan mas jugadores pero bueno bueno ya 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 estan todos los jugadores ya adecuados pero solo faltan eh 5 segundos porque antes de ese es 20 segundos ya esta iniciando como van a ver ahorita vale gente ehm ahi esta antes de que llegara a 0 pues ya comenzó así pasa hasta 20 segundos antes vale gente entonces comenzamos ojalá que lo ganemos no 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 hay nada 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 carne vamos 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 lutea rapido lutea rapido ponemos aqui no hay nada no hay nada no hay nada en serio gente no hay nada creo que esta pinta muy mal ay yo lo voy a matar gente vamos por la pan drink ahhhh 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 muere muere no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada vamos vamos a perseguirlo sprintando se mete arriba se mete adentro es que no se puede ser tan miedoso y como van a ver como me va a matar eh por campero me esta esperando no no hay gente si hubieran visto pensé que le habian matado vamos contra el atras el no se va ahi se va se va no manches yo yo lo voy a perseguir manches hola debe ser suficiente veamos ahhhh uy casi me mata pero no me mata que parredita asi te quiere tu mamá o que no quiero que muera con catra en sus manos es que gente es que esta ahhhh uy casi me mata otra vez uy no 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 ay ahora si viene no porque ya me va a matar pero porque no me sube los corazones tan rápido gente a ver ya 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 me puedo poner serio es que gente ah vamos vamos es que porque hay tanto lag da mucho lag aquí queda en otro lado y no me lo acepto a ver a ver a ver si este no me lo tumbo o no me tumbo otra vez creo que ni me va a alcanzar los bloques no no me va a alcanzar pero bueno que tiene tiene que ajustar vamos 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 si o si o si o si o si o si creo que si alcanzamos uy no me haces que penitas eso es eso es tierra esto es joder o que que eso es indispensable no nos van a matar come come deja de ser sin ti eh cuantos quedamos ah no se ahorita veo 2 pero gente me mata me mata me mata me mato es que me mato es que no puedo hacer mas es que pues estaba campeando gente estaba campeando osea no me deja ni siquiera subir un momento para mira y ahorita ya se pone no 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 gente eso es ser campero quedarse en un solo lado y cuando alguien lo quiere buscar se no se deja lo toman eh lo voy a denunciar ah pero no puedo hacerlo bueno gente aquí despido bueno aquí está hasta aquí todas las modalidades del juego el próximo modo el próximo modo de juego que voy a subir va a ser de los juegos de alambre que ya lo han subido anteriormente creo que también lo voten mmm muy bien es así es así pues lo subirá con más frecuencia como digo si van presiden un buen like si dan un pequeño like suscríbanse y activan la campanita para no perderse ni un vídeo que haga vale o directo pues y compártan si pueden hacer un si pueden compartir el vídeo con todos sus amigos vale hasta también si pueden o si quieren compártan todos los vídeos que he subido vale así me me motivaría mucho para seguir subiendo yo vídeos entonces pues nos vemos aquí les mando un buen saludo de power de powerluis24 chao